Mi maravilloso grupo, mi compañera y mis compañeros Sergio Silva Silva Alegría, están en las guitarras, en las guitarras, en los coros Belén López, está en los barcos, en los coros Funky Malicia, en batería, en teclados, en coros Una vez, yo vení a su camino, no supe qué hacer, no supe qué hacer No supe qué hacer, no sé por qué la dejé, por qué la dejé No sé, solo sé qué se me fue No supe qué hacer, no sé por qué la dejé, no sé, solo sé qué se me fue No supe qué hacer, no sé, solo sé qué hacer